Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti I guess you are thinking of me now And you know that I'm thinking of you Baby, please love me one more time Cause you know that you're the only one And I say oh, believe me Cause you are the one And I say oh, believe me Cause you are the one Ah, ah No, no, no No, no Ah, a No, no No, no Gracias por ver el video.